¡Oigan! ¡Lleva el terreno de juego! ¡Se da la vuelta rápida como diciendo! ¡Así se hace la jugada a un rato! ¡Venga el aplauso! ¡Atención ya no más! ¡De volada se defiende el niño para la niña! ¡Ay, cabito! ¡Este es el cabito del gancho del escondido! ¡Un toro nuevo de casa! ¡Ahí está! ¡El niño para la niña! ¡Con las manos sueltes! ¡Cuidado con la tarea! ¡Se va! ¡Se va al terreno de juego! ¡Se da la vuelta rápida como diciendo! ¡Así se hace la jugada a un rato! ¡Este es el cabito del gancho del escondido! ¡Cámonos de juego! ¡Ah!